Buenos días, seguimos con la segunda ponencia de la FP de la Comunidad Valenciena que tendrá lugar hoy. Vamos a tener el placer de tener a una profesora especialista de un curso de especialización de modelado de la información en la construcción, que es Tamara Calatayud Pérez, que viene del IES Gabriel Ciscar, de Oliva, y que nos va a explicar un poco qué es eso de BIM, porque conocemos la abreviatura pero no sabemos dentro de él qué es lo que se explica y para qué sirve en la familia de edificación y obra civil. Así que nos va a contar su experiencia. Muchas gracias Tamara, cuando quieras. Hola, buenas. Bueno, primero que todo, gracias por venir a escuchar hablar del curso de especialización de modelado de la información, de la construcción BIM. Y primero que todo, os quería hablar de qué es BIM, ¿no? Seguro que muchos de vosotros habéis escuchado la palabra BIM. ¿Habéis escuchado o no? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Nada? Sí, vale, va. Por lo tanto, ¿qué es BIM? ¿No? Primero, para explicar qué es BIM, me gustaría analizar el significado de cada una de sus letras. En primer lugar, vamos a hablar de la letra B. ¿De dónde proviene la palabra BIM? La B proviene de Building. Estamos hablando de Build. Por lo tanto, esto va a estar relacionado, el BIM va a estar relacionado en la construcción, en todo aquello que vamos a construir. Por lo tanto, ¿a qué va a afectar? Va a afectar a arquitectos, a ingenieros, a constructores. Gracias. Vamos a la palabra I. La palabra I está marcada en rojo y veréis por qué es una de las, la letra I está marcada en rojo porque es una de las letras con más controvertidas. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es que a este elemento que vamos a construir le vamos a meter información, información en forma de datos. ¿Qué forma de información nos interesa en este caso? Pues nos va a interesar la información que responda a todas las preguntas que necesitan los agentes que intervienen en la construcción. Es decir, los arquitectos, los constructores, los ingenieros. Y vamos a la palabra M. De M tenemos que decir que es el modelado. Estamos hablando de modelado tridimensional de lo construido. Por lo tanto, si unimos las tres letras del BIM, lo que significa al final es que BIM no es un archivo, no es un software, no es una profesión en concreto, sino que el BIM es un proceso de modelado con información. Al final es un proceso, una metodología que se va a llevar a cabo en un entorno digital en la cual vamos a atraer lo que es la tecnología de la información a nuestro campo, el de la edificación y el de la obra. Y por lo tanto, ¿por qué esta metodología está revolucionando el mercado? Entonces, según datos de Autodesk, lo que estamos viendo es que está creciendo el uso del BIM a un nivel exponencial en todo el mundo. En principio, están participando a nivel de crecimiento económico en Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, Alemania, Francia, Asia. Y además, obtenemos datos que se preveía en el 2020 que el BIM iba a crecer de un 12, un 13%, un 11% en el resto del mundo. El crecimiento es exponencial y a todo el mundo les está interesando esta nueva metodología. Pero, ¿qué sucede a nivel de obligaciones y legislaciones? ¿Realmente es tan importante? Sí que es importante porque los gobiernos están impulsando a utilizarla. Por ejemplo, tenemos a Noruega, que es uno de los líderes en transformación tecnológica de la construcción, el cual está aplicando el BIM desde el 2007. Y además, en las carreras en secundaria y en todas las carreras universitarias ya se introduce el tema del BIM. Luego tenemos otros países como, por ejemplo, Estados Unidos. En Estados Unidos ha tenido una gran aceptación a nivel de obra pública y además se demanda el BIM desde el 2007. En el caso de Inglaterra, lo que sucede es que simplemente desde el 2016, si no trabajas en BIM, no se van a aceptar las licitaciones públicas. Por lo tanto, si quieres que el gobierno te acepte una obra directamente o trabajas en BIM o no puedes optar. En el caso de Francia, tenemos que se ha establecido un plan de digitalización del BIM, en el cual se está llevando a cabo, desde el plan es del 2022, y se está llevando a cabo una formación de todos los profesionales. Se están estableciendo estrategias de estandarización del BIM y además todos los proyectos de gran envergadura ya se están construyendo en BIM. Incluso México, Perú, Chile, toda Sudamérica está teniendo una gran aceptación por esta metodología. ¿Qué sucede en España? En España tenemos la Comisión Interministerial del BIM. Es un órgano que lo que va a hacer es impulsar el BIM en la obra pública y en las licitaciones. Además, se ha firmado este julio de 2023 el plan de BIM, que significa que todas aquellas obras públicas que van a estar entre una franja, su presupuesto se va a ir impulsando la utilización del BIM de una manera progresiva, del 2024 al 2030, con diferentes niveles y exigencias del BIM. Por lo tanto, estamos viendo que a nivel de gobierno, a nivel de normativas, a nivel de todos, todo el mundo tiene interés en esta metodología. Pero es que no únicamente a nivel de gobiernos, a nivel público, no les interesa a nivel de las administraciones, sino que tenemos las empresas, las promotoras, unas de las más potentes, con más viviendas en España, que ya están utilizando el BIM, como Neynor, Aedas, Metrobacesa, y además tenemos otras empresas del sector de la alimentación, de la logística, Amazon, Mercadona, todo el mundo está ya construyendo en BIM. Por lo tanto, algo importante se está moviendo en esta metodología, algo diferente. ¿Y por qué volvemos a explicar qué es el tema del BIM? ¿Qué diferencia existe entre esta metodología de trabajo? Lo que habíamos comentado es que teníamos que íbamos a construir una base de datos y un modelo tridimensional en 3D. Pero además tenemos una cosa que va a ser completamente diferente. Vamos a meter un trabajo colaborativo. ¿Qué significa? Que es una metodología en la cual se va a trabajar un modelo tridimensional con datos de manera colaborativa. ¿Y qué es lo más importante? Que se va a garantizar la interoperabilidad. Interoperabilidad significa que va a haber un flujo de información constante e inmediata entre todos los agentes que intervienen en el proceso de la construcción. ¿Qué sucedía anteriormente? Que, por ejemplo, cuando trabajábamos en AutoCAD, vosotros, porque aún no sé el nivel de experiencia que tenéis, pero normalmente se pasaban los archivos de unos a otros, de unos a otros, hasta llegar al final. ¿Y qué pasaba en obra? Problemas. Entonces, muchos problemas. Interferencias con instalaciones, interferencias de muchísimos tipos, instalaciones que no caben en patinillos, cosas que no estaban previstas en la obra. ¿Esto qué tiene? Esto tiene un coste, un coste, tiempo y todo. ¿Qué sucede con el BIM? En el BIM lo que vamos a tener es un modelo tridimensional, en el cual, por ejemplo, los arquitectos van a modelar la parte de arquitectura y la van a vincular. Los ingenieros van a modelar la parte de instalaciones y la van a vincular. Los ingenieros de estructuras van a modelar su parte y la van a vincular. Por lo tanto, tenemos un modelo central con toda la información que todos los agentes que intervienen en la construcción necesitan. Y además, este modelo tridimensional lo vamos a poner en un entorno común de datos. ¿Qué significa? Lo vamos a poner en la nube o lo vamos a poner en un servidor. ¿Qué sucede? Que si yo, por ejemplo, existe un problema, estoy modelando, existe un problema con un conducto de clima, existe que me atraviesa una pared o sucede algún problema. Yo simplemente le hablo a los ingenieros, le digo, corregidme esto, lo sincronizan y en momento real yo veo que esa información se ha modificado y que ese modelo ya es correcto. ¿Y cómo se consigue construir un modelo tridimensional con tanta información? Esto se consigue construir a través de objetos inteligentes. Ahora, por ejemplo, os he puesto el ejemplo de poner una ventana. Una ventana que va a tener dos tipos de información. Vamos a tener una información en forma de datos y una información geométrica. ¿Significa geométrica? Pues que simplemente yo puedo distinguir que hay un vidrio, hay una carpintería, tengo un cierto nivel de detalle. En cuanto a datos, ¿qué información le puedo dar a la ventana? Pues, por ejemplo, de qué marca es, de qué modelo es, ¿no? Podemos añadirle muchísima información, qué coste tiene, ¿no? Cuando todo mi modelo, todo mi modelo está constituido con objetos inteligentes, es decir, los muros, los pilares, las ventanas, las puertas, todo lo que vamos a tener es una aproximación computacional al entorno real construido. ¿Qué significa? Pues que vamos a tener un gemelo digital. Es decir, antes de yo construir y tener mi edificio completamente construido, voy a tener un gemelo digital, que encima es súper inteligente, porque si yo le pregunto cuánto hormigón tiene tus pilares, todos tus pilares me va a contestar y me va a decir, tienes tanto de hormigón, tienes tantas ventanas, el coste de tus ventanas son tanto. Voy a tener toda esta información, ¿vale? Por lo tanto, esta información la voy a poder controlar y hacer un seguimiento desde el diseño, planificación, construcción y operaciones. Todo el ciclo de vida de un edificio lo voy a poder controlar con mi gemelo digital. ¿Qué sucede? Que cuando yo solucione todos los problemas con mi gemelo digital, ¿qué va a pasar en la obra? ¿Habrán problemas en la obra? ¿No? Y esto nos interesa, como os interesa que no haya problemas en la obra, y a un promotor y a un cliente le interesa, sí, y también a una constructora, también nos interesa. Por lo tanto, estamos hablando que con esta metodología vamos a ganar todos, ¿vale? Se va a digitalizar la construcción. Por lo tanto, una vez yo tenga mi gemelo, una vez tenga mi edificio construido, tendré al lado mi gemelo digital. Obtenemos eficiencia, productividad, podemos generar documentación muy rápidamente, porque si modifica una cosa se va a modificar en todos los planos, en todas las vistas, toda la vez se va a modificar porque estoy modelando en 3D. Entonces, todos los cambios que me pide el cliente lo voy a hacer súper rápido. Entonces, vamos a ganar mucho tiempo. Agiliza la creación de documentos, seguimiento y control exhaustivo desde el momento del inicio del diseño hasta la construcción y el momento final. Tenemos un ahorro en costes porque no hay problemas. Y además, impulsan edificios mucho más sostenibles, porque le podemos decir muchos datos a nivel energético y podemos hacer análisis energéticos. Por lo tanto, es nuestro reto el día de mañana construir edificios sostenibles en todos los niveles, a nivel de diseño, a nivel de eficiencia en construcción, a nivel de todo. Y además, lo que llegaremos a hacer es automatizar toda aquella parte del diseño que vamos a hacer de una manera repetitiva, tenemos programas para poderlas automatizar y con una simple tecla que se hagan. Por lo tanto, el paso de después va a ser la automatización de muchas tareas repetitivas que seguramente en una oficina nos aburre mucho de hacer. Entonces, después de todo esto, lo que quiero deciros es que el BIM no es únicamente el uso de Revit, el uso de Archicad, no es únicamente el uso de un software. El BIM engloba a todo el proceso de la construcción, a todos los agentes que van a intervenir, al entorno común de datos, aquel contenedor donde vamos a meter nuestros modelos, cómo nos vamos a organizar, todo el mundo vamos a trabajar de una manera colaborativa. Entonces, todo el mundo tenemos que cambiar. Y además, ¿qué os sucede a vosotros? Por ejemplo, hemos hablado del gobierno que le interesa impulsar la metodología del BIM, hemos hablado de las promotoras, de grandes empresas, pero decís, ¿y a mí? Yo como autónomo, como estudiante, ¿por qué me va a interesar el uso del BIM? Pues sí, chicos, también nos interesa. ¿Por qué? Porque imaginaros, según un estudio de Autodesk, el 65% de arquitectos que han utilizado el BIM, ¿qué nos aseguran? Pues lo que afirman es que ha aumentado la habilidad de producir el diseño, ha aumentado la habilidad de control del diseño, del control de la obra. Por lo tanto, toda esta gente que en poco tiempo ha utilizado esta metodología está diciendo que está súper contenta y que está teniendo unos avances enormes. Y además, ya únicamente como estudiantes, ¿qué sucede cuando terminas y sabes manejar una metodología de este tipo? ¿Quién va a tener más fuerza el día de mañana a buscar un trabajo? ¿Tu currículum? ¿Qué sabes manejar este software avanzado con esta metodología? ¿O el currículum de otra persona? ¿Vosotros vais a ir por delante? Tú como empresa, por ejemplo, si el día de mañana tienes una empresa y eres capaz de ofrecer estos servicios, vas a destacar, vas a tener un valor añadido que la otra persona no, porque en obra tú vas a ser mucho más productivo, eficiente, presupuestos más ajustados, no vas a tener problemas, son todos beneficios. Por lo tanto, por supuesto que hay que apostar en las formaciones en BIM. Entonces, donde hay un sector que en este momento no existe la madurez suficiente, porque está aún, están muchas empresas que están empezando, que están formándose, que no lo tienen claro, vosotros tenéis que ver una gran oportunidad, una oportunidad de ir por delante de todos los demás. ¿Vale? BIM es un curso de 600 horas que se da 20 horas semanales, todas las tardes, bueno, tardes de lunes a jueves, y tiene acceso, es abierto al alumnado que justifique el conocimiento suficiente. ¿Vale? ¿Qué módulos vamos a dar? Pues de todo, vamos a ver metodología BIM, vamos a modelar arquitectura, instalaciones, estructuras, vamos a generar presupuestos, vamos a ver modelos colaborativos, vamos a verlo todo. Y además, nuestro objetivo es que lleguéis a desarrollar competencias en, sobre todo en modelos BIM, como modelador BIM y como coordinadores BIM. Y para ello estamos, Fran Pla, que es mi compañero, Josep Iborra, y yo misma, como profesora especialista. Así que nada chicos, si os animáis, ahí os esperamos. ¿Vale? Gracias. Gracias.